¡Ahhh! ¡Josper Rufo! ¡Eres el llamado de mi vida! ¡Y el mar de ti fue el año! ¡Un aceite sin igual! ¡Un aceite sin igual! ¡Morga tiene un truján! ¡Y el vino sin igual! ¡Con favor! ¡Y el mar de ti esxtile! ¡Y el saludo de ustedes nunca! ¡Gracias! 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 Prendía en que va, el que ve el vino de Joleta y repiéndose a Pillar, Jovec y Cagallar. ¡Orga o Fracure! ¡Adiós Cagallar! Jovec y Cagallar. ¡Bien! 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 Gracias.